Él es la persona que a mí me da equilibrio, que me orienta, falo mucho con él. Por más de que estábamos un poco distantes, siempre falamos mucho y ahora todos los días, todos los días. Yo no lo tomo a él como si fuera que fuese mi asistente, no. Él es un supervisor para nosotros, él es el que está diciendo si hay algunas cosas que tenemos que agregar. Yo soy entrenador de fútbol y formo futbolista y a la vez formo entrenadores también. Yo seguía jugando en ese momento, seguía jugando, fui a un parque donde llevé a dos amigos. Para que pueda correr conmigo, para que podamos estar bien físicamente porque no teníamos club. Y estos dos amigos tenían 20 años. Veníamos, a la par de correr, venía hablando con los amigos de que teníamos que buscar un club para ellos. Y pensé, hubo caballero, pensé, recordé que él estaba en la sub-20 de Cerro, pero que no tenía su número para poder ligar. Y casualmente lo encuentro en el mismo parque. Cuando completamos la vuelta entera, le encuentro a él y le digo, Hugo, ¿cómo estás? Justo estaba pensando en José, quería hablar con usted. Y ahí empezó, con mil gustos, me dice, con mil gustos podemos probar a tus amigos. Y si usted quiere venir a entrenar con nosotros para que te pueda mantener físicamente, no hay ningún problema. Aproveché y fui también a entrenar con él. En enero que empecé a entrenar y dije, hubo, estoy pensando en dejarme de fútbol. Si usted toma esa decisión, quiero que usted sea mi asistente, me dice. Me quedé sorprendido. Porque en ese momento no tenía en planes poder meterme en la parte táctica. Sí, ya tenía títulos de preparación física, tenía títulos para poder trabajar en el banco. Estaba estudiando administración de empresa, me faltaba un año para poder terminar. Y bueno, acepté. Hoy me dejó del fútbol y a mañana ya estaba trabajando con él. En el 2000 me inicié como entrenador y este encuentro fue en el 2009. Le ofrecí ese cargo y aceptó. Y a partir de ahí él arrancó y ahí di mis primeros pasos como asistente. Y de a poco fui aprendiendo de él porque él tiene mucha trayectoria, mucha experiencia. Y gracias a él empecé a meterme en la parte táctica, en la parte técnica. Primero lo conocí como futbolista. Yo lo veía él con muchas condiciones para ser un entrenador. Y yo prácticamente le di el puntapié inicial, la posibilidad de trabajar. Porque me gustan las personas que quieren abrazar esta profesión. No, como jugador uno se prepara, entra al gramado, entrena, va a ir a casa nuevamente. No, como entrenador uno no sabe dónde iniciar. El primer día de entrenamiento uno no sabe. Uno no sabe qué camino ir. Uno analiza, estudia en la concentración, va a la casa, sigue analizando, sigue estudiando. Hay un conjunto de cosas que lleva y que te lleva mucho tiempo. A veces uno está sin dormir. Esa es la verdad. Y a partir de ahí él arrancó, luego se fue ya solitariamente agarrando una categoría. Yo también tomé de repente otro rumbo y él ya se iba formando. Pero tenía ya una formación. Aprendí bastante el hecho de ser disciplinado en esta profesión. El hecho de querer prepararse, capacitarse en forma permanente. Ser un entrenador dispuesto a no fecharse solamente a una cosa, sino tener la capacidad de poder escuchar. Y el estilo de liderazgo que él utiliza. Y hoy en día puedo decir que es uno de los técnicos paraguayos con más proyección. Muy pocos entrenadores paraguayos son los que trabajan en el exterior y él lo está demostrando con su capacidad. O sea que no me equivoqué en ese sentido, ¿verdad? Al orientarle de que esta profesión es muy buena y él está capacitado para esto. Me enseñó bastante, sigo aprendiendo de él, por eso está con nosotros. A mí me faltaba salir para afuera y como él tenía una oportunidad el año pasado en el extranjero, en Bolivia, nos volvimos a juntar, pero ya a la inversa, siendo él el jefe, digamos, y yo su asistente. Y ahora nuevamente estamos juntos, así es que me siento una vez más agradecido a él de que se haya acordado nuevamente a mi persona y estoy como para ayudar. Él es un maestro, él para mí es un maestro. Siempre se lo dije, siempre lo agradecí personalmente, siempre lo agradecí ante la opinión pública, porque considero que uno en la vida tiene que ser agradecido. Y tanto mi persona como toda mi familia estamos muy agradecidos a él.